Mi sueño es poder mirarte diario Ma' tu me traes buena suerte Ey yeah Me das esa paz de sentir que te tengo paciente Que te tengo paciente Pero que lindo se siente Ey yeah Que con la misma persona puedo ser valiente Ay que lindo se siente Ey yeah